Con la universidad se está trabajando diferentes acciones, dentro de ello Reclima es el proyecto que estamos desarrollando y se está haciendo un memorando de entendimiento donde se está trabajando la universidad con FAO en diferentes rubros, uno de ellos es el establecimiento de un vivero que esto va a servir para poder apoyar a las familias en el tema de la reforestación especialmente aquí en la comunidad del Salitrillo y una parte a nivel de el campo experimental que tiene. Estos proyectos son de gran importancia porque contribuyen a generar ese desarrollo social y económico también a las comunidades que es parte de nuestra visión como UGB. Se va a producir 10 mil plantas para el mismo proyecto, sin embargo es un proyecto más amplio que se van a hacer diagnósticos para identificar cuáles son las necesidades de nuestras comunidades y cómo desde la alianza estratégica entre la Universidad Gerardo Barrios y la FAO se puede contribuir. El aporte que se está trabajando primero es una articulación entre la universidad donde ambos se benefician, primero es el apoyo a través de FAO con recursos tanto bolsa, semilla, tierra, esto permite que a través de las capacidades de las familias que están trabajando aquí en la comunidad de Salitrillo generar capacidades en ellas y también generar espacios donde ellas puedan capacitarse, aprender y poder multiplicarlo a nivel de sus comunidades. Especialmente ahorita en el vivero se están trabajando tres especies que es leucaena, con acaste negro y madre cacao. Adelio Sarafín Jiménez, vengo de la colonia Montioretto. Bueno me parece una excelente actividad que en realidad necesitamos. Bueno aproximadamente tenemos más de seis meses y el beneficio que vamos a tener pues yo lo estoy viendo a futuro porque la conservación pues de los árboles, de las plantas, el aire que por mucho dinero que tenga alguien no lo puede comprar y así es que ese es un gran beneficio que estamos viendo. Mi nombre es Julia Deice Aguilar de Girón, yo pertenezco a la comunidad de Salitre y gracias a Dios en compañía con la Universidad Gerardo Barrios y ahora que se los unió la FAO ya tenemos dos años de estar trabajando y lo sentimos muy agradecidos con este proyecto. Nosotros hemos aprendido, adquirimos muchos conocimientos, por ejemplo el valor que tenemos de lo que significa sembrar un arbolito. También nos ayudaron en los temas de género como no a la discriminación y formar parte en la comunidad, unirnos con todos en estos grandes grupos que llevamos. Aparte de la acción que se está desarrollando de los viveros también hay otras actividades puntuales donde la comunidad está solicitando a través de otras alianzas con Senta podemos coordinar para poder establecer capacitaciones en elaboración de insumos orgánicos, el tema también de producción de hortalizas a nivel de una parcela comunitaria más elaboración de huertos comunitarios. ¿Qué vamos a generar a través de las familias? Es generar capacidades para que ellos puedan producir sus propios alimentos, tener accesibilidad en el patio de su hogar y eso nos permite que también las familias tengan esa autosostenibilidad en la producción y poder tener el alimento accesible para su mesa.